Música El escenario sobre el que vamos a montar en nuestra práctica de Squid consta del servidor donde vamos a instalar el proxy, el caché el cliente que vamos a configurar el navegador web para que realice las peticiones al servidor y el router MikroTik que nos dará acceso hacia internet Una vez configurado el escenario veremos que el cliente para realizar las peticiones lo debe hacer directamente al servidor proxy El servidor proxy una vez le llega la petición se encargará de realizar la petición a los servidores de internet a través del router MikroTik Por otra parte, para que ningún cliente se pueda saltar nuestro servidor proxy vamos a configurar el cortafuegos del router MikroTik para que solo permita los accesos desde la IP del servidor De esta forma optimizaremos el acceso a la WAN de nuestra empresa Para reproducir este escenario con las máquinas virtuales vamos a virtualizar nuestro router MikroTik el servidor Ubuntu Server 16.04 y un Ubuntu MATE 16.04 también Todos ellos estarán conectados a la red interna y MikroTik además tendrá uno de sus adaptadores conectados a la red del taller o la red de casa Este ordenador simula nuestro ordenador anfitrión que lo vamos a utilizar tanto para conectarnos al servidor mediante SSH como para configurar el router MikroTik Las máquinas virtuales que vamos a utilizar son un router MikroTik que va a tener un adaptador a lo que sería la WAN con un adaptador puente otro adaptador a la red interna que es donde estarán tanto el Ubuntu Server que va a ser de servidor Proxy y el Ubuntu MATE que vamos a utilizar como cliente Como vamos a conectarnos al servidor Ubuntu que va a tener el SQUID A través del redireccionamiento de puertos de MikroTik necesitamos saber cuál es la dirección WAN de este router Para ello vamos a entrar en una sesión y ejecutar el comando IP address print Vemos que la dirección de la WAN sería la 192.168.0.134 Bueno, pues con esta IP desde una consola del equipo anfitrión vamos a realizar una conexión SSH al servidor Ubuntu Admin01.192.168.0.134 que es la dirección IP del router MikroTik y nos va a redirigir al servidor Ubuntu Nos validamos y vemos que ya estamos en el servidor Ubuntu El primer paso que vamos a realizar será actualizar la lista de paquetes disponibles en los repositorios de Internet Introducimos nuestra contraseña de administrador y ahora es cuando ya vamos a instalar el SQUID sudo apt-get install squid3 Confirmamos y en unos segundos ya tendremos instalado el servidor Luego lo que vamos a tener que hacer es configurarlo Comprobaremos también que tengamos un puerto de escucha que ya esté activo Vale, lo que vamos a hacer ahora es irnos al directorio de configuración En concreto vamos a utilizar el SQUID.conf para configurar el proxy Bueno, vamos a configurar ahora el fichero SQUID.conf Para ello, con permiso de superusuario sudo b SQUID.conf Vemos que es un archivo muy grande, tiene casi 8000 líneas pero nosotros vamos a centrárselo en algunas de ellas Lo primero que vamos a hacer será localizar la cadena localnet y vamos a habilitar esta CL que tenemos predefinida aquí aunque le tengamos que cambiar la dirección IP Con eso lo que estamos indicando es que vamos a tratar localnet todos los, la red 192, 168, en nuestro caso 100, 0 con la máscara barra 24 Hemos definido localnet para aquí en esta sección que nos indica que tenemos que insertar nuestra configuración vamos a indicarle que permita también el acceso al proxy ya no solo de localhost sino también de la red local Lo siguiente que vamos a comprobar es el puerto de escucha Para ello vamos a buscar http port y vamos a localizar la etiqueta donde se indica por qué puerto vamos a escuchar Vemos que es un archivo autoexplicado que tiene mucha documentación y aquí vemos que tenemos que vamos a escuchar por el puerto 3128 Vamos a realizar otra otra comprobación con la etiqueta cachemem esta esta etiqueta nos indica la cantidad de memoria RAM que vamos a utilizar para la cachememem vemos que no la tenemos habilitada y por defecto tiene 256 megas de RAM asignado vamos a deshabilitarla perdón vamos a descomentarla y con esto nos aseguramos que sea esta cantidad y no otra la que la que vamos a asignar a la RAM para nuestro ejemplo 256 que esta máquina no llega a la giga de RAM me parece un un poco demasiado vamos a indicarle que sean 128 pero esto es un valor que tendréis que ir ajustando vosotros con la experiencia dependiendo de la RAM de la potencia de la RAM de vuestro ordenador ya no de la que tenga sino de la disponible porque aparte se le llevará al sistema operativo y otros servicios que podáis tener instalados tenéis que ir jugando hasta encontrar una cantidad de que ni os quedéis corto ni estéis desaprovechando la memoria por último vamos a indicar por medio de la de la etiqueta cachedir que utilice también el disco duro como caché que es el tipo de de almacenamiento que va a utilizar del formato de almacenamiento del que va a utilizar el que va a utilizar Aquí le estamos indicando en qué directorio va a almacenar toda la caché, las megas que va a utilizar para almacenar todos los archivos, todos los recursos que los clientes obtengan de Internet. Y aquí tenemos dos valores, que es el número de directorios de primer nivel que va a crear en este directorio y el número de directorios de segundo nivel que va a crear dentro de cada uno de estos directorios. Luego haremos una comprobación. Ya tenemos todos los cambios que teníamos que realizar. Salimos guardando la configuración. Vamos a comprobar que el archivo barra bar, ese spool, squid, tenga permisos el usuario de squid para poder modificarlo. Para ello vamos a hacer un ll de barra bar, barra, spool. Y vemos que el directorio squid pertenece al usuario proxy, con lo cual sí que va a tener esa posibilidad de crear directorios y archivos. Vamos a crear la estructura dentro de este directorio, porque si nos fijamos está vacío. Bueno, para crear esta estructura lo primero que vamos a hacer es parar el servidor proxy. Y ahora que ya tenemos el servicio parado, vamos a ejecutar el siguiente comando. sudo squid3-z y comprobamos que ha creado toda la lista de directorios. En concreto ha creado los 16 que habíamos indicado antes en la etiqueta cachedir del squid.conf. Además, si queremos ver el contenido de uno de estos archivos, con sudo porque está protegido contra la lectura. barra 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 barra, barra, barra spool, squid, 0,0 por ejemplo, el primero de ellos. Vemos que tiene un montón de directorios. En concreto, sudo ls, barra barra, barra spool, squid, 0,0. Vemos que tenemos todos estos directorios. Si ahora los contamos, tenemos los 256 que era el último de los argumentos de la etiqueta cachedir. Vamos a acceder a router microtik a través de nuestro navegador web del sistema real. Para ello vamos a hacerlo a través de su dirección. Tenemos aquí, login admin, contraseña, y nos vamos a la sección IP, opción cortafuegos. Lo que vamos a hacer es añadir una nueva regla del cortafuegos Para el tráfico que pase a través de él, no que se genere ni que sea dirigido al router, vamos a decirle como dirección fuente cualquiera que no sea la de nuestro servidor proxy, 192, 168, 100, 2, y haciendo clic en esta casilla estamos negando, que sería cualquiera que no sea esta dirección IP. De protocolo TCP y como puerto destino tenga cualquiera de los siguientes, que son los puertos que el navegador busca a través del proxy. Serían el 80, el 21, el 443, y el 1080. Vamos a indicar también que el interfaz de entrada sea el ECR2, que es el que tenemos asignado a la red interna. Por último, vamos a indicarle que el tráfico que coincida con lo que hemos especificado se tiene que rechazar. Aplicamos la regla y ya tenemos nuestro cortafuegos configurado. Por último, vamos a configurar el cliente. Tenemos aquí el Ubuntu Mate. Abrimos el navegador y vamos a configurarlo. Accedemos a las preferencias, en la categoría avanzado, pestaña o sección red, y hacemos clic en el botón de configuración. En este botón, vamos a encontrar, al apretar este botón, vamos a ver una ventana emergente, donde le vamos a indicar que vamos a configurar el proxy forma manual. Le vamos a poner la dirección 192.168.102, que es la de nuestro servidor proxy. El puerto 3128, que es el que, por lo que está escuchando, le vamos a indicar que el resto de protocolos utilice también el mismo proxy, que es el protocolo, el HTTPS, el 80 que hemos configurado ya, el SSL, sería el 443, el FTP, el 21, y el SOX, sería el 1080. Por último, vamos a decirle que cuando se trate de navegar dentro de nuestra propia red, no utilice el proxy. Para ello, vamos a añadir la dirección de nuestra red. 192.168.100.0.24 Bueno, pues con todo esto, lo que vamos a hacer es cerrar las preferencias y vamos a intentar navegar. Por ejemplo, a la página de la Universitat Jaume I. Vemos que le ha costado un poco, pero ya tenemos nuestra página cargada. Podemos también intentar ir, por ejemplo, a la hora virtual, fp.edu.gva.es Vemos que estamos navegando y vamos también a comprobar que si eliminamos las preferencias que hemos hecho, o sea, que queremos navegar a través de un proxy, perderemos toda posibilidad de navegación. Por ejemplo, nos vamos aquí o desde Consejería podemos intentar buscar cualquier cadena y nos está fallando porque estamos tratando de salir directamente por el router MikroTik y este nos está denegando el acceso. Vamos a realizar las últimas de las comprobaciones en el router MikroTik. para ello vamos a recuperar la conexión que teníamos de SSH. Vamos a ir primero a ver el log del squid. Para ello, barra bar barra log barra squid. En este directorio vemos que tenemos dos archivos vamos a ver el cachepunto log sudo bi cachepunto log y aquí vemos que efectivamente se han ido guardando información la conexión del squid. Por ejemplo, cuando se han creado los directorios. Si hacemos al access.log y nos vamos al final del archivo vemos las últimas conexiones que se han hecho. Bueno, pues por aquí podemos ir identificando pues algunas de ellas las que hemos hecho a la hora virtual estarían las últimas y aquí tenemos las que hemos hecho para en la página web de la UJI. Por último podemos ir a al spool barra bar spool squid y aquí podríamos ejecutar el comando do para ver la utilización del disco duro que nos haga un resumen y nos lo muestre en una magnitud que entendamos. Fijaros que ya ha almacenado 17 megas de caché bueno y esta sería la última de las comprobaciones que vamos a realizar. Este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática.